Ya se inició la temporada de lluvias y el Sistema Municipal de Protección Civil de Tusta, la capital, está preparada ya con una campaña de difusión preventiva en redes sociales, en radio y televisión, para iniciar este sábado, para alertar e informar a la ciudadanía sobre los cuidados y medidas que deben implementarse para la reducción de riesgos ante la presencia de estos fenómenos meteorológicos. Hay recomendaciones básicas como mantenerse alerta del nivel del río Sabinal y sus afluentes, evitar cruzar a pie o en coche, corrientes de agua, elaborar un plan familiar, empacar documentos personales, tener a la mano radio y botiquín y estar atentos a través de la radio de las informaciones que emita el Sistema Estatal de Protección Civil. Recomienda hacer un uso adecuado de los contenedores, depositar la basura dentro de ellos y por ningún motivo dejarla en la calle, ya que la lluvia arrastra, provocando con ello taponamiento de registros y alcantarillas que pueden provocar encharcamientos e inundaciones. Son recomendaciones pues que todos deberíamos tomar muy pero muy en cuenta. Soy Daniel Flores Meneses, esta fue mi crónica.